¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrega de Open Week, el programa que se graba mientras cae una tormenta y espero que no se me vaya a la luz. Si no, pues afortunadamente esto es una especie de pregrabación en caso de que ocurra alguna desgracia y se puede ir al internet o cualquier cosa por el estilo, ¿no? Pero bueno, el tema de hoy está bastante sencillo y en esta ocasión pues va a ser casi casi un monólogo con un poquito de lectura así a las opiniones que recibimos precisamente vía Twitter con una encuesta que surgió. Entonces pues hoy debe de surgir todo el programa facilito y sencillito. Entonces pues vamos a lo que te truje, chencha. Y bueno, como ya saben, en Open Week hacemos una pregunta en la cual las distintas personas puedan aportar sus comentarios, opiniones o si así lo desean participar en el programa, me mandan un DM y ya vemos cómo nos enlazamos con una videollamada. En esta ocasión pues únicamente tuvimos lo que viene siendo la encuesta que estamos viendo acá y tiene que ver directamente con el contenido serializado y curiosamente llegamos a un empate al final. Nada más tuvimos 25 votos y cómo prefieres el contenido serializado liberado de un jalón o por episodio semanal y como sea con un 20 por ciento. Ahí tuvimos un par de comentarios, por ejemplo el buen Saúl Vaz nos dijo que como sea a final de cuentas que lo liberan todo de un jalón y ya uno lo va dosificando y el buen Juan Espíritu nos dijo un comentario de que depende la serie. Si son series que no pasan de una temporada, pues todo de un jalón. Si es el caso contrario, prefiero que sea dosificado para tener tema de conversación y para poder verlo varias veces e ir viendo más detalles. Y esto es interesante porque curiosamente esto es lo que no era una especie de debate, me atrevería a decirlo, hasta tiempos recientes debido principalmente a los servicios de streaming y la manera en la cual el contenido se está lanzando, se está dividiendo y se está propagando. Entonces previamente pues las series televisivas tú las consumes en la manera en la cual están siendo distribuidas, tú las vas a ver de esa manera con horarios específicos. Y ya tenemos como que cuestiones muy muy características, no los martes de The Big Bang Theory, por poner un ejemplo clásico, no ya sabías que los martes era como para ese tipo de series y así se van dividiendo cada uno de los días. Jueves de Grey's Anatomy, viernes de no me pongan el horario de la muerte porque me van a cancelar porque soy Constantine o Constantine, según como lo quieran pronunciar. Y esto era interesante porque también te ayudaba a entender pues básicamente el ciclo de vida de un programa y esto sigue pasando todavía en televisión de broadcast, en las televisiones, en las parrillas de programación. Para los grandes cadenas, porque a final de cuentas eso sigue siendo en base al interés que el público tiene, por lo cual tú ya ibas asignando y por ejemplo sabemos que los domingos son de deportes en la televisión mexicana. En Estados Unidos, pues los domingos en la noche son de animación para adultos con toda la barra principalmente de Fox. Tienes la programación de lucha libre también para eso tenemos distintos días. Los noticieros ya sabes que tienen distintas horas en las cuales se van programando y así tienes toda esta barra como se va programando. Pero qué es lo que ocurre cuando ya tenemos el consumo de series en servicios de streaming y esto es lo que empezó a cambiar un poco. Y bueno, llega Netflix y saca una temporada y la mando toda de sopetón. Y la gente dice pues ya lo voy a poder ver un episodio tras el otro y surge lo que es el binge watch, que curiosamente distintos países ya lo aplicábamos. En Australia es un caso particular porque así se hacía. Aquí en México también yo no sé, tengo mis DVDs de la serie de extras que jamás se llegó a programar aquí en México. Entonces pues el binge watching es tengo la temporada y me pongo a verlas y series populares. No sé, las esposas desesperantes en su momento, no esposas desesperadas, Dexter. Eran series que uno hacía mucho eso y que era te comprabas el box set o rentabas el box set en el blockbuster en aquellos años. Y en un fin de semana te veías todos los episodios maratónicos. Era tu experiencia como la ibas a tener, no? Entonces con Netflix tenemos una mayor facilidad porque ya no tienes que ir a una tienda. Bueno, con los distintos servicios de streaming, pero menciono muy en particular a Netflix porque ellos siguen mucho este modelo, excepto en series en las cuales tienen acuerdos con la productora. Por ejemplo, Breaking Bad le alivianó muchísimo el hecho de que aunque surgía en AMC, gracias a Netflix es que se popularizó y la gente podía ver todos los episodios previamente y informarse con ellos y ponerse al corriente y después iban a ir incorporando después de que se publicaba en AMC. Al día siguiente ya los tenías ahí en Estados Unidos. Aquí en México, pues no, te liberaban hasta después todos los episodios. Y eso le ayudó precisamente y era una especie de modelo híbrido nuevamente dependiendo de los tipos de negociaciones. The Good Place fue algo también muy similar en el cual tienes los episodios de manera semanal. Netflix con sus originales suyos, suyos de ellos, como el caso de House of Cards, todo lo liberaron de un jalón. Y de repente uno se encuentra con que hay distintas variaciones entre las series y las duraciones de los distintos episodios. Entonces de repente quienes se preguntan, recuerden que las notas sobre esto pues las van a poder encontrar en los episodios en Patreon. Si nos están viendo en YouTube, que esto va a publicarse diferido. Si nos están viendo en Twitch, que esto es la versión en vivo y directo que tenemos. Y tenemos algunos detalles. Usualmente una serie de episodios regulares va de 22 a 26 episodios. 24 fue también de las que ayudaron a popularizar el boom de la televisión en su momento porque era un episodio de una hora durante 24 horas o un día en lo que ocurría la trama de la temporada. Entonces estabas un día en la vida de Jack Bauer, que también curiosamente se contemplaba por los aspectos comerciales que tenías dentro de la serie. No era la hora, eran alrededor de 42 minutos, 45 minutos, dependiendo. Pero pues ya te daba los breaks para que pudieras ver la serie que se publicaba. No me acuerdo si era los sábados o no, los lunes. Creo que eran los domingos en Estados Unidos y los lunes aquí en México o los lunes y luego los martes aquí. Corréjanme si me equivoco, pero también se popularizó eso. Entonces es la duración regular de los episodios. En Inglaterra no, en Inglaterra son de 4 a 6 episodios. Y por ejemplo tenemos casos como The Office, que son 14 episodios en su primera temporada en la serie lanzada en Reino Unido, que eran dos temporadas, por decirlo de alguna manera, de seis episodios y dos especiales. Entonces eso ya te hacía una temporada de 14 episodios. Y aquí cuando llegue a Estados Unidos, pues ya tienes tus temporadas de 22, 23 o 24 episodios de manera regular. Y también aquí tenemos lo que es el modelo de HBO. Y HBO, curiosamente, Netflix es a quienes les copió. Recordemos que en su momento decían, Nosotros queremos convertirnos en HBO antes de que HBO se convierta en Netflix, en el sentido del manejo de las series. O sea, subir la calidad dentro del streaming antes de que HBO se tenga un servicio de streaming para hacernos competencia, que ya se emparejaron en estas cosas, pero bueno. Y es bien interesante porque, ¿qué es lo que ocurrió? Se adopta este modelo en el cual tienes temporadas de 10, 12, 13 episodios aproximadamente, más cercanos a los 10 episodios, que es lo que regularmente tiene HBO. Y aquí de repente tenemos la gente que le encanta consumir contenidos. ¿Y por qué no hay más episodios? Porque cuando uno se pone a ver los guiones para este tipo de series, Game of Thrones, Westworld, que son algunos de los más populares, Succession, los guiones son prácticamente una película, una película de una hora un poquito más largo tal vez. Recordemos que en HBO no hay pautas comerciales. Entonces, y el tipo de producción que se mete es mucho más cara que un episodio de sitcom, por ejemplo, The Big Bang Theory, Friends, Parks and Recreation, The Office. Entonces, para eso se necesita una mayor preparación. Mientras que usualmente para hacer un episodio de sitcom te lleva una semana el hacerlo, cuando ya tienes todos los guiones y puedes irlos cambiando. Y por ejemplo, Greg Berlanti con todo lo del Berlantiverso, de Arrowverse, Flash, y todas sus series de Warner para el CW, pues también ha logrado impresionante porque son usualmente temporadas de 22 episodios, de 40 minutos aproximadamente cada episodio de duración. y también los producían semana tras semana y usualmente iban, creo que con un desfase de seis semanas o un mes entre la producción y la que se lanzaba al aire. Obviamente también son hechos como productos no desechables necesariamente, pero sí como churros, literalmente uno tras otro y otro tras otro, que se producen principalmente en Canadá. ¿Por qué no se hace esto con las series más caras? Por ejemplo, como The Crown, en el caso de Netflix, este de Marvelous Mrs. Maison, en el caso de Prime Video, o cualquier serie de HBO, porque además de eso es el costo. Y es el costo que cuestan los episodios. Y también este son el tipo de series en las cuales, en el caso de HBO, se podría decir que es una especie de los líder, en el cual tú lanzas la producción, te va a generar mucho voz, la gente se va a suscribir por esa serie que vas a ver una vez a la semana y curiosamente vas a tener series de relleno, repeticiones de los mismos episodios. Recordemos que IMC era el momento, en su momento, la serie que te transmite Mad Men y después de Mad Men tendrás Mad Men y después de Mad Men, Mad Men, y actualmente es el canal de televisión, perdón, en el cual vas a ver The Walking Dead y sus distintas variantes. Entonces, sacas un producto en el cual técnicamente no cubres el costo con la publicidad o por lo que tú te vendes con los distintos paquetes de streaming o los paquetes en cableras, que sigue siendo mucho más redituable vender tus paquetes de televisión y de series en cableras que ofrecerlo en streaming, como ya se demostró durante el transcurso del año pasado y parte de este. Entonces, anuncias productos de gran calidad, pero que sabes que son por temporadas y vas a tener el gran pico de suscriptores para estas series. Entonces, ¿por qué esos episodios no se lanzan de sopetón? Pues muy fácil, porque necesitas mantener el interés de la gente en el caso de Game of Thrones durante aproximadamente tres meses para que la gente se suscriba durante este tiempo. Entonces, tal vez tú los puedes ver. Yo tengo, por ejemplo, los box sets de varias temporadas, de todas las temporadas de Game of Thrones, por poner un ejemplo, y de repente me gusta verlos. Pero es curioso porque también cambia mucho la experiencia. ¿Y qué es lo que ocurre con Lesbian Washing? Básicamente estamos hablando de entretenimiento desechable. Ahí sí, tristemente. Y Scott Mendelsohn mencionaba una peculiaridad que probablemente retome en el The Dailys que vaya a grabar esta semana y que tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, una película de televisión y una película para cines tienen distintos tipos de calidad y lo que pasa en Netflix es más cercano a la televisión. Ellos buscan únicamente ofrecerte un tipo de recurso en el cual tú vas a estar viendo la serie o la película y es apenas como para justificar que te quedes encerrado, mientras que en el caso de una película pues vas a justificar irte a la sala, ¿no? Entonces, además del costo, buscas una experiencia más grande y eso es lo más importante. Entonces, Netflix no se esfuerza tanto porque convencerte que te quedes en casa no es, digamos, que no es tan prioritario para eso. Y eso se nota porque, honestamente, o sea, Netflix, yo lo sigo diciendo, es el botadero de las series. Hay un montón de porquerías. De series mexicanas ni hablemos porque, honestamente, me falta por ver todavía... Sí hay algunas, pero me falta ver que tengamos un control de calidad más estricto que ayude y que diga no estoy viendo algo de Televisa, no estoy viendo algo de la televisión abierta. Que, por ejemplo, pasa con la BBC, que la televisión es abierta a final de cuentas y ellos son los que han estado ahorita luchando precisamente contra Netflix para que ellos les liberen los datos sobre el consumo de sus series y de sus contenidos cuando llegan a Netflix. Netflix no hace públicos esos números, nadie se los dice. Son muy recelosos con eso, pero ahí sí lo tienes que hacer por licenciamiento del contenido y porque, a final de cuentas, en este caso, Reino Unido lo busca porque esos programas se pagan con los impuestos de las personas en Reino Unido. Entonces, por eso tienen una razón pivotal e importante por la cual necesitan esos datos. Y se nota porque, por ejemplo, en temporadas de seis episodios, que usualmente es lo que pasa con las series regularmente en Reino Unido, en Inglaterra, se nota una mayor preparación. Recordamos la serie de Sherlock, que eran básicamente episodios de hora y media y una temporada era de tres episodios. Entonces, tenías técnicamente tres películas en sucesión que las podías ver, en este caso, pues una después de otra, pero se libraban una vez a la semana porque necesitas generar ruido para que la gente tenga el interés en verlo. Y algo que es lo que nos mencionaba precisamente Juan previamente en los comentarios es que, a final de cuentas, es para tener también tema de conversación. ¿Qué es lo que ocurre? Que se libera una serie en Netflix cuando sale todo eso petón y pasó con The Queen's Gambit. Todo el mundo hablando de ella y después de dos semanas, pues, who cares? De repente, pues, ah, sí, ya la vi. Ah, ok, todavía me acuerdo de ella. Hablemos de eso. Pero no te genera la expectativa de lo que pudo haber pasado si hubiera estado en transmisiones y en los temas de conversación durante aproximadamente tres meses si se hubiera lanzado con capítulos semanales. Entonces, pues, son técnicas, son estrategias, son cuestiones de mercado. Netflix te ofrece contenido nuevo y usualmente sus lanzamientos los hacen los viernes. ¿Por qué? Para que la gente precisamente los vea el fin de semana. Entonces, es curioso porque tienes los picos de comentarios y de discusión en los fines de semana. Mientras que tú, con nosotros, pues, tenías tu episodio regular. Podría ser el lunes, el martes, el domingo, el día que fuera. Pero tenías una conversación durante el resto de la semana que se podía extender. Y es interesante porque ahorita, después de cuestiones pandémicas, normalidades, que ya estamos regresando a normalidades tradicionales, es interesante porque ahí tenías temas de conversación que se apoyaban y eso te enriquecía mucho la charla. Series más complejas, por ejemplo, como Westworld, era padre porque de repente teníamos los rincones filosóficos, no sé, en la ex oficina o teníamos todos los lunes de discusión de, no sé, de The Walking Dead o de la serie que quieras mencionar o de la que veías con tus cuates y era algo muy padre que a diferencia de que ah, ya vi toda la temporada en un fin de semana y llegas el lunes, llegas desvelado y resulta que ya tienes eso para saberlo, para comentarlo, pero honestamente todo fue como un borrón. Ni siquiera lo disfrutaste, ni siquiera lo aprovechaste y es parte de lo que se pierde. Pero esa necedad que no es tanto necesidad que queremos de tener contenido así luego, luego, luego que se esté explotando y que se esté explorando, tristemente está afectando y uno nuevamente no le presta tanto la atención al contenido. También está la cuestión de qué es lo que pasó, por ejemplo, con la trilogía original de Star Wars. ¿Por qué es tan querida? ¿Por qué es tan adorada? Porque tenías los episodios y los volvías a ver una y otra vez en tu VHS o en el cine las veces que tú viste y eso lo atesorabas. Era una película que podías ver muchas veces y sí, le ibas a notar defectos, pero ibas a disfrutarla e ibas a continuar la conversación. Cosa que nuevamente ahorita si te empiezo a liberar un montón de contenidos en ese respecto, pues ¿qué crees? Y ahora vamos a hablar de lo nuevo. Hablemos ahora de la serie animada de Star Wars porque el Mandalorian ya pasó de moda cuando el Mandalorian y es curioso porque ahí también se ve Disney como tiene, hacia qué lado se inclinó, libera un episodio semanal y le funcionó súper bien, aumentaron los suscriptores, tienes el back catalog con las películas y series clásicas, tienes lo demás de Nat Geo y otros canales, pero al final de cuentas lo que hizo con la primera temporada del Mandaloriano es que atraía a la gente y se mantenía la conversación y tú liberabas los episodios el fin de semana, el viernes, lo mismo lo hacen con Marvel, ahorita creo que son miércoles de Loki o los martes de Loki, no me acuerdo precisamente, pero eso te ayuda a que el producto se mantenga en el imaginario colectivo, tenga una mayor vida y la gente pueda discutirlo. Pero bueno, son algunos de los detalles y solo vamos a compartir algunas de las lecturas que nuevamente las ligas las encuentran precisamente en el Patreon y tenemos concretamente tres, si no es que cuatro debates muy interesantes en los cuales por ejemplo ¿por qué binge watching en la televisión o aventarse todo de sopetón no va a reemplazar los episodios semanales y ponen como el caso típico aquí tenemos a WandaVision y mencionan precisamente estos detalles a final de cuentas en el caso de The Crown si la gente se lo consume pero después se le llega lo puede olvidar si se los ve todo de sopetón y también el crear las expectativas te ayuda precisamente para que la gente tenga un mayor interés mencionan también casos como en el de Mandalorian que también hablamos aquí y mencionan casos con la BBC pero no es lo único que tenemos en las lecturas estos son dos debates son tres debates perdón lo que tenemos no perdón son dos debates y esta es otra lectura de interés en el cual se habla precisamente acerca del valor de la calidad de producción con distintas series y los efectos que tiene el Binge TV y por qué los episodios semanales no deben de pasar de moda y básicamente se resume en el hecho de que cuesta mucho y tiene esa gente más preparada y mencionan algunos casos por ejemplo entre los creadores ah ya me acordé entre los creadores de dos series que pueden ser un tanto dispares y que el caso más clásico bueno estamos hablando de Jonathan Nolan el cual participó se me olvida el nombre de la serie que hizo creo que para CBS o NBC ahorita lo averiguo de volada Jonathan Nolan y MDB claro porque esto es lo que uno debe de hacer en un programa en vivo pero la última serie que ha estado trabajando es precisamente en Westworld y antes de eso en series en Persons of Interest que estaba bastante interesante valgame la expresión la serie pero eso es una serie que tuvo 103 episodios de manera semanal y estaba fascinante su thriller persecuciones lo que tú quieras pero ahí también se veía una cuestión el tipo de calidad en los guiones en la producción y el costo de producción para 10 episodios de Westworld se nota una mayor dedicación preparación y trabajo entonces es básicamente lo que estamos viendo en la lectura que les menciono por acá que también ahí se las comparto ya saben y dos debates que es nada más como para ver ustedes de qué lado se ponen uno es precisamente de Australia y otros en Estados Unidos en este caso es de Sydney Morning Herald y nuevamente ponen el planteamiento te hacen la contraposición y claro a mí me gusta ver todo de sopetón y tenemos casos otro en el cual la gente se molestó muchísimo fue con lo de The Boys porque de repente liberaron dos episodios y pasó creo que lo mismo con WandaVision pero con Disney tú ya sabías que a final de cuentas pues tienes que dosificarlo y después creo que fue vamos a ver episodio semanal en el caso de The Boys y muchos se enojaron porque querían verla toda de sopetón pero nuevamente pierdes el juego de las expectativas se pierde la conversación qué es lo que hizo esta semana este personaje y lo volvieron a repitar con Invincible en el cual afortunadamente les pegó súper bien con la adaptación son los dos grandes hits yo creo que ha tenido en este caso en este momento Prime Video y se nota cómo el discurso iba cambiando y si teníamos la contraposición de la gente que lo quiere todo eso petón pero a mí como productora no me sirve y no me funciona nada bueno tenemos el otro debate que también ahora sí que llené con amigos imaginarios y con lecturas precisamente esto y vamos a ahí lo dejo para que lo vean a final de cuentas son debates con distintas opiniones si hace el caso a favor y el caso en contra y uno lo debe de hacer pues a final de cuentas en base a las razones que uno tiene una serie que curiosamente están mencionando acá hablemos de Watchmen Watchmen la serie de televisión que fue una cosa brillante este y es la mejor película del año claro desde luego este es más película que lo de David Lynch y esas cosas y ya saben los fans de cada uno de estos productos de entretenimiento pero en serio si Watchmen se hubiera lanzado de una manera todo eso petón híjole mano se pierde muchísimo no te permite digerir tal vez los episodios me acuerdo mucho del episodio original que literalmente cambió los libros de texto en Estados Unidos y no es exageración yo vivía en Tulsa, Oklahoma y nadie hablaba de la masacre de Tulsa era un evento que estaba por ahí olvidado y gracias a eso se popularizó y ahorita tenemos el Junting ya tenemos la conmemoración precisamente de bueno no es conmemoración el recordatorio precisamente los procesos de esclavitud y todos los años en los cuales estuvo eso y que la libertad para las comunidades afrodescendientes en Estados Unidos no llegó de sopetón fue muy diferido todo esto y las injusticias sobre las cuales surgieron y eso logró mantenerse mucho en el diálogo gracias a el surgimiento de esta serie en un canal privado en un canal muy fifí en un canal de paga que es el servicio más caro que se cuenta con el streaming que es en este momento HBO Max y resulta que eso ayudó mucho a la discusión y honestamente no me imagino ver tres episodios seguidos de Watchmen se me hace un desperdicio de la cantidad y a final de cuentas uno lo empieza a ver como contenido desechable pero bueno esos son mis comentarios ya vimos los votos que tuvimos en la posición y al parecer pues efectivamente todo estuvo en un perfecto balance liberado de un jalón y episodio semanal y el 20% lo podemos dividir en 10 y en 10 no tenemos consenso no tenemos por qué tenerlo ustedes dejen en los comentarios ahorita pues desde luego yo estoy contemplando todo esto mientras tenemos la transmisión en Twitch de repente van a ver que me desaparezco para comentar y pues sigamos con la conversación y pues bueno ya con esto terminamos esta entrega de este episodio no me quiero ir sin antes agradecerle a todas las personas que nos apoyan con sus suscripciones en Twitch a Jaime Rosales Fernando Alonso Oriol Soto Crónicas del Espanto Cris Lata Barbas Poéticas Juan Espíritu Pepe Roilova LF Macías Miguel Huesca y El Salón Rojo sincero agradecimiento por apoyarnos ahí y desde luego gracias a todos los que nos apoyan en Patreon de los cuales van a ver sus nombres a continuación en los créditos de salida vámonos Gracias por ver el video Gracias por ver el video